El vestuario del Real Madrid, tras la eliminación ayer de la Champions League ante el City, evidentemente está triste, hacen autocrítica a los jugadores. Los jugadores consideran que ellos no han estado a la altura de la eliminatoria. Saben que Zidane no fue su mejor día, parte del vestuario sabe que Zidane pudo haber reaccionado antes, que no estuvo Zidane al 100% ante el City, pero no le echan la culpa a Zidane. El vestuario del Real Madrid, o gran parte del vestuario del Real Madrid, apoya a Zidane. Quieren continuar con Zidane. Están contentísimos con Zidane porque te hablan de lo que ha conseguido Zidane durante la liga, el post-confinamiento. Ponen valor a eso. Yuseb, me contaban una cosa, parte del vestuario del Real Madrid ha señalado a un jugador como la decepción de la temporada. ¿Tenido? Sí. Hay jugadores que tenían unas expectativas en un jugador y me dicen la palabra decepción. Hay jugadores que contaban con que un jugador fuera muy importante y les ha decepcionado. Parte del vestuario del Real Madrid habla de Eden Hazard como la decepción de esta temporada. Es verdad que te dicen, vale, ha estado lesionado. Entrenando es una maravilla, es una máquina. Eso lo hemos contado desde el primer día que llega el Real Madrid. Pero que en los momentos importantes, en los momentos decisivos, en los momentos en los que tiene que decir, soy Eden Hazard, soy la estrella del Madrid, que es lo que es, como ayer, por ejemplo, no aparece. Y hay un grupo de jugadores, es que yo cuando hablo de vestuario, no sé si son los 25, pero hablo de conversaciones dentro del vestuario y gran parte de lo que piensa el vestuario del Real Madrid. Pues, aparte de las lesiones, Hazard para algunos ha sido la decepción de esta temporada. No es una obviedad. Pero con Zidane están. Que no les ha ayudado. Bale, que es bueno, fuera. James puede aportar, fuera. Hazard.